Hola a todos amigos es un gusto tenerlos una vez más aquí con nosotros Este día continuamos con las pruebas de rendimiento en el Samsung Galaxy Note 10 Plus Así es de que hoy vamos a jugar Call of Duty, sean bienvenidos a Splash Byte Como siempre antes de comenzar vamos a ver las características de este teléfono Y mientras ustedes las ven en pantalla solo quiero recordarles de que ya tenemos otra prueba de rendimiento con este teléfono Y es jugando Free Fire, así es de que les dejaré el link abajo en la descripción para que lo vayan a ver después de este video Bien lo siguiente que vamos a hacer antes de comenzar la partida es configurar los gráficos con los cuales vamos a jugar Una vez hemos terminado esta configuración ahora si vamos a comenzar la partida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!